Un juego lleno de emociones en un... Alguien cualquiera pudo evitar más goles que tú. ¡Pareces idiota! ¡Qué imbécil! Espero que no falles. Eso está muy fácil, ¿entiendes? Muy fácil. ¡Cachete! ¡Ah! ¿Viste cómo falló el jugador? No, no pude hacerlo porque no puedo verlo. ¿No vas a comer nada? Hice una promesa. No puedo comer ahora. Idiota. Disculpa. Espero que anote gol nuestro equipo favorito. Bebé, eso espero. ¿Me dices bebé? Ajá. ¿Has estado viendo la mesa de al lado desde que llegamos? ¿Puedes mostrar interés en mí? Tienes razón, Fijen. Entre ustedes pueden platicar. Terminó la primera mitad. Ahora puedo comer. Y bien, te oigo. No decía nada, Magnus. Veía el partido. Excelente. Tenemos los 15 minutos. Así que decide. O nos llevamos bien o mejor nos vamos de una vez. Por supuesto. Por supuesto. Déjame presentarme. Me llamo Mahmoud. Me dicen Mahmoud el plomero. Oye, mi equipo es mi vida y lo ha sido siempre, Bebé. Y lo que eso significa es que, ya sabes, Oikú, serás menos importante para mí. Oikú, solamente así no tengo un apodo. Sí tiene uno. La caprichosa. ¿Quién dice eso? Pues, ¿quién más? Yo lo digo. Además, es mucho mejor que Bebé o cualquier otro apodo que él te diga. Sí, diga, buenas tardes. ¿Quién es usted? Ayaz es mi nombre. Ayaz, el fastidioso. Es el apodo que yo inventé. Qué gusto, Ayaz. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas, guapa? Piyen. Piyen la aburrida. Me gusta este grupo. Piyen la aburrida, Ayaz el fastidioso, Oikú la caprichosa y al final el plomero Mahmoud. Me gusta mucho. Son divertidos. También me agradas, Mahmoud el plomero. Oikú y tú hacen una hermosa pareja. Bueno, vamos a ver eso. Aún no estoy seguro de esta mujer. ¿Tú qué dices? Yo tampoco estoy muy segura, Mahmoud. Oikú, tenemos 13 minutos. Vamos a ver nuestra compatibilidad sexual. No juegues. Vamos a verlo. No me toques. Sí, creo que Ayaz tiene razón, Oikú. Eres una caprichosa. ¿En serio? ¿El qué es? Ah, sí está mejor, Oikú, la caprichosa. Con tu cabezota no podía ver la televisión. Justo aquí te necesito. Ay, pero no seas injusto, plomero. Sabemos que tiene una cabezota grande, pero no como para que no veas. Felici, ¿no te gustó la comida? ¿Qué te pasa? Es Fijen. Ah, perdona. Mira, apenas hoy pude recordar el nombre del hermano de Oikú y costó tanto. ¿Quién tendrá la cabeza más grande? Ayaz, creo que lo mejor es que me vaya de aquí. No me hables. ¿Qué? ¿Fidán, te vas? ¿Qué? ¿Fidán? Oh, Fijen la aburrida. Estaba muy aburrida en realidad. Eso sí fue gracioso. Mira mi camisa. Entonces, ¿en tu casa o mejor en la mía? No. Voy al tocador. Regresaré en un momento. Ah, vas al baño. Bien, vete. Órale. Espero que no metan gol. ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Eh? Retíralo que dijiste. Retíralo ahora mismo. Y te lo digo en serio. No quiere que metan gol. Sí, fue gracioso. El plomero se volvió loco. Necesitas ayudarme, Ayaz. Ah. Esta vez te gané, ¿verdad? Ayaz, por favor. Puedes celebrar tu victoria. Solo tienes que ayudarme. Oye, pero... Tienes que decirme, sé mi héroe y sálvame. Ayaz, estás loco. Eso nunca. Entonces, Oikú, que sean muy felices. Te mereces ese apodo porque eres muy fastidioso. Sí, tú igual. Sé mi héroe y sálvame, por favor. ¿Qué? ¿Qué lenguaje es ese? Definitivamente no es español. Dilo bien o no hay trato. Sé mi héroe y sálvame, por favor. Oikú, no fue suficientemente honesto. Te he entrenado, te he obligado a decir que me amas y has fracasado en eso también. Mejóralo. Sé mi héroe y sálvame, por favor. Ya, no tienes que gritar, en serio. Lo haces muy fuerte. Aún tienes mucho que aprender. Mucho, demasiado. Muy bien, el héroe ha llegado. Espera. ¿Fastidioso o qué pasa? Tenemos que hablar. Sí, hermano, está bien, suelta la sopa. Soy todo oídos. Hermano. Sí, hermano, dime. Solo quería advertirte. ¿De qué? ¿Advertirme qué? No entiendo. Oikú, la chica, no es como las chicas ordinarias. Tiene problemas psicológicos. Puede decirse que está loca. ¡Eres una chica loca! Sí, estoy muy loca. Totalmente loca. ¿Qué haces ahí? Siéntate conmigo. Espera. Qué dulzura, ¿verdad? Finalmente, a Jazz, ¿quién es normal? Podemos llevarnos bien, pues ambos estamos, ya sabes, de cierta forma, un poco locos. ¡Mesero! Deme cinco más de estos con mucho queso. Espero que llegue a tiempo. No puedo comer mientras veo el juego. Oikú tiene... Dime. ...muy mala suerte. Rompe los juramentos. No es cierto. Piensa, ¿por qué en la primera mitad no metieron gol? ¿En serio? ¿Pero por qué? Es que ella da mala suerte. ¿De verdad? Lo digo en verdad. A Jazz, me acabas de decir que ojalá que no metan gol. Te dije. Esa mujer, creo que todo es culpa suya. Escapa, hermano. Te lo digo. Mira, la segunda mitad empieza en cinco minutos. Escapa por tu equipo. Mira, puedo inventar algo por ti y pagar la comida. Para que ella no te encuentre. Yo solo quiero ayudarte. Mi equipo lo es todo en mi vida. La mala suerte es inaceptable. Me debo escapar. Que te vaya bien. Adiós, hermano. Te agradezco, Aya. Y espero que me aprecies ahora. Sí, siempre hay algo peor que lo malo. No comí nada y me muero de hambre. Yo tampoco pedí nada de comida. Pudiste comer en lugar de estar molestando. Ahora resulta. Tengo una idea. ¿Quieres comer albondigas? Siempre quiero. Vamos a un restaurante indio. Es broma. Mesero, la cuenta, por favor.